Buenos días y bienvenidos a tu ratito con Mari. Y mirad, pues hoy, a ver, ¿qué os cuento? ¿Qué os cuento? ¿Veis todos los rígidos? ¡Ay, sí! Estoy en el sofá un ratito tumbadita, porque son las dos menos cuarto y los nenes me han dicho que me esperé un poquito para comer, así que me voy a esperar y voy a dar de máximo para las dos, porque ya sabéis que a las tres entran en el cole. Y os quería hoy comentar, hoy os traigo un vídeo de alto riesgo, porque mirad, ¿veis todos los rígidos que tengo yo? Son naturales, son naturales, mirad, qué rígidos. Y todavía no los tengo bien formados, bien formados, porque en otros vídeos ya os he contado, mira, por aquí hay alguna cosa encrespada, porque ya os he contado en otros vídeos que de tanto en tanto años atrás me he hecho el alisado este caribeño, el alisado de queratina. Entonces, ¿qué pasa? Que te plancha el pelo, te lo dejas súper bien, te lo dejas genial, pero luego, a partir de los dos meses y medio, tres meses, cuando él empieza a perder su efecto y empieza a salir de tu rizo, bueno, hay algunos rizos que tienen mucha fuerza y hay otros que no tienen tanta, y entonces hay rizos que se quedan tiesos, hay otros que se quedan más rizados, igualmente tú cortas la puntita y salen con... ellos se forman con más fuerza, ¿no? Pero bueno, no es de un día para otro la transformación de que hoy lo tengo liso y mañana lo tengo rizado. Sí que es verdad que pasas por una transición que tiene el pelo un poco raro, y mejor ponerte coleta, porque el pelo se te queda de verdad raruno, raruno, raruno. Y entonces mirad, a ver si se ve algo. He pensado... a ver... Mirad. Tengo bastantes, bastantes, bastantes. Es que mirad, son como cuerdecitas. Entonces, he hablado con una amiga y que ella también se quiere alisar el pelo. Vale que ella lo tiene rizadito, pero son onditas, no son tirabuzones, lo mío son tirabuzones. Y ya os digo que estos tirabuzones todavía no los tengo formados al 100%, todavía se me hacen más tirabuzoncitos. Mi pelo es tipo afro, aunque yo sea tan blanca, pero es tipo afro. Entonces, bueno, pues es... Tiene las consecuencias del pelo afro. Se encrespa, se me infla, se electrifica, todo lo que vosotras queráis. Y qué pasa, que a mí, pues sí me gusta el pelo afro, pero para llevarlo súper bien cuidado. Y para llevarlo súper bien cuidado, es muy complicado. Hay personas que dicen, ¡ay, qué bien el pelo rizado! Te lo mojas un poquito y ya estás. No. Os aseguro que no. Y si alguna de vosotras tenéis el pelo rizado, como yo en esta magnitud, sabréis que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Porque con el pelo rizado, tan rizado, si tú te pones un casco que vayas en moto, cuando te levantas lo tienes aplastado. Si tú te estiras en el sofá como yo estoy ahora mismo, así estiradita, cuando me levante lo tendré aplastado, me lo tendré así que mover un poquito. ¿Y qué pasará al movermelo un poquito? Pues que alguno se bufará y bueno, en fin. Porque son pelos que crecen y enseguida se encaracolan y necesitan mucha nutrición. ¿Y qué pasa? Que necesitan más nutrición de la que nosotros le damos y siempre están secos. Y a consecuencia de que siempre están secos, pues ya sabéis, se encrespan, se deshidratan y toda esa historia. Yo siempre me estoy poniendo mascarillas y el agua por la mañana, esa agua con... Hay veces que la compro hecha, como ya os he enseñado en algunas compras, pero hay otras veces que yo pongo agua filtrada y le pongo un buen cucharón de mascarilla y la agito y se queda así. Súper bien. Bien, se queda como bifásica. Como estas que compráis bifásica, que se ve por un lado de un color y por abajo de otro, pues igual, os animo a que lo hagáis. Incluso, mira, si acaso, lo mismo luego la voy a hacer porque ya me queda poca. Entonces, luego vamos a hacer la mascarilla bifásica para que todo el mundo sepáis cómo se hace. ¿Vale? La vamos a hacer juntas y ya veréis qué fácil es. Luego, qué buen olor queda, qué bien se te queda el pelo. Pero es lo que os digo, los pelos así necesitan más hidratación. Entonces, esta tarde he quedado con una amiga que nos vamos a hacer el alisado brasileño. Pero, pero yo estoy cambiando de opinión. No de que no vaya a ir con mi amiga. No, no. Sí voy a ir. Voy a ir. Pero lo que me voy a hacer liso, liso va a ser el flequillo y lo que voy a hacer que he leído en los comentarios de este producto que por cierto lo compro en Amazon. Por aquí os dejaré cómo se llama por si lo queréis mirar y queréis leer y todo esto. He leído que hay personas que solo hacen para alargar el rizo. Es decir, para que no se quede tan acaracolado sino que se quede quizá más estiradito. ¿Veis? Los caracolitos tipo muelle. Nick. ¿Veis? Nick. A ver, cogemos otro. Si es que da igual, se puede coger el que quiera se encoge. Nick. Entonces, claro, imaginaros que yo me estiro el pelo. Lo tengo por aquí, ¿no? Pues si ahora yo cojo este rizo y me lo estiro, mirad. Mirad por donde me llega el pelo. Ah, a su sitio. Entonces, lo que he pensado, familia, que lo que voy a hacer es ponerme el producto pero ponérmelo en modo para quitar el frizz. Para que el rizo se alargue, ¿eh? Para seguirlo teniendo rizado, para que me entendéis, pero no tanto caracol, sino como el rizo más caído. Pero bueno, igualmente esta tarde me vais a acompañar y lo vais a ver. ¿Vale? Y también vamos a hacer el agua para podernos peinar cada mañana y tener el pelo súper suave y con un súper olor, el súper olor que tenga vuestra mascarilla. Así que venga, vamos, que va siendo la hora de poner de comer a los enanos. Y mirad, familia, aquí tenemos nuestra comidita de hoy. Tenemos por aquí una ensaladillita, la que lleva nada más que guisante, judía verde, patata, zanahoria y un poquito de maíz. Tenemos una hamburguesita de pollo, hoy no os he grabado la comida porque la verdad esto ha sido muy rápido, las hamburguesas las ha hecho mi marido. Hamburguesita y media para Alicia, hamburguesita y media para Alejandro. Tenemos aquí unas poquitas de patatitas con huevo porque con la hamburguesa apetecen un montón y que os saluden los niños. A ver, buenos días Alicia. ¿Qué hace ya que no nos vemos, ¿no? ¿Cómo te ha ido el cole? Bien. ¿Bien? ¿Y nos cuentas algo o no? No nos cuentan nada. Buenos días Alejandro. Buenos días. A ver, que Alicia nos cuenta una cosa. ¿Qué pasa? La niña siempre me está dando colleja. Pues a ese niño hay que darle un buen collejón y que ya y que se le quite las ganas. Buenos días Alejandro. A ver cómo va tu pupa. A ver que veamos cómo va. Mirad. Han pasado dos o tres días desde el último vlog. ¿Veis? Mirad cómo está. Ay, entonces, vamos a ver Alejandro, ¿qué nos cuentas tú? Pues que tenemos una noticia para la familia. ¿Qué te compró tu padre hace un par de ditas? Una bicicleta. Anda. Y pues que la foto la pondremos a continuación. ¿Pero tú sabías que te iba a comprar una bici o fue sorpresa? Fue sorpresa. Fue sorpresa, pero claro, fuimos a Jatibán Pueblo que está aquí al ladito y yo ya sospechaba de momento, yo ya sospechaba y pues mira, me llevé a una sorpresa, entre comillas, porque yo ya me lo esperaba. ¿Y por qué te lo esperabas? Porque no ha pedido la bici, porque ha pedido la bici. Sí, pero yo también puedo pedir un millón de euros, pero otra cosa es que me lo den. Pero yo estaba hablando que se le ha dado una. A ver, pues, porque me pidió que le acompañara y a ver, él me pide muy pocas veces que le acompañe y que él pues cuando es un recado que es súper rápido, él no me dice que le acompañe. Y te pareció sospechoso, ¿no? Sí. Que aproveche Alicia y toda la familia si estáis comiendo, que aproveche. Como va la tarde, uy, yo me he quedado tiesa. He ido a llevar a los niños al colegio, he vuelto a casa y digo, mira, qué calor. Me voy a sentar aquí debajo del ventilador de techo a relajarme un poquito porque qué calor. Y he ido a un coche, pero de verdad, de verdad, familia, qué calor. Estamos ya aquí en Valencia a más de 35 grados. Así que, lo que os iba a decir, me he sentado un poquito con el ventilador y yo no sé ni lo que había en la tele. De verdad, no lo sé. Me he despertado hace 10 minutos y me dolía todo el cuerpo. Yo no sé. Es que a mí la calor, de verdad. Yo con el calor lo paso fatal. Fatal, fatal. Me da como un decaimiento brutal. Así que, ya hace un rato que me desperté. Mirad, son las 5 menos cuarto. Los niños están a punto de llegar. Yo tengo encargos de costura. Yo quería haber estado trabajando. Pero si es que no... Mirad, suena el timbre. Vamos a ver. Yo quería haber trabajado pero lo que he dicho si es que no... ¿Sí? ¿Sí? A ver, que a veces esto no va bien. Dime. No, no, no. La tiene que buscar que para eso lleváis la llave. Si la tenéis al fondo de la mochila pues mira, hay que buscarla. ¿Vale? La ayudas en vez de quejarte. ¿Vale, cariño? Venga, hasta ahora. Los niños. Resulta que han metido la llave al fondo de la mochila y ahora pues bueno, mirad, tiene la mochila. Tiene, por los laterales tienen dos bolsillos más pequeñitos. Delante tiene otro bolsillo pero no, la tiene que meter ahí donde están todos los libros y ahora ahí a buscar como una aguja en el pajar. Lo que os iba diciendo que ya se me va que son las 5 menos cuarto que desde las 3 que he llevado, bueno, pensar, darme 10 minutos entre que llego y me siento. pero lo que te quiero decir es que se me ha pasado el mediodía volado así que ahora voy a hacerme una infusión porque es que tengo que trabajar un poquito porque si no se me va a pagar mucho el tiempo y me quiero ir con mi amiga a lo que os he dicho esta mañana. los niños se están subiendo me voy a hacer una infusión les voy a hacer una merienda y ahora vamos a ir viéndolo todo pero veráis pero veréis que acabo de llegar a la cocina y no me acordaba que tengo el lavavajillas por sacar ay Mario hoy llevo un día el calor el calor el calor me afecta mucho familia mirad como os decía ya tengo la cafetera enchufada a ver que caiga la cápsula porque si no cae el agua sale con el olor a café a ver vamos a preparar nada no tengo tazas porque están el lavavajillas mirad mirad estos que son tuppers grandes voy a terminar de llenar la jarra porque así también le pongo un poquito al depósito del agua que tengo poco y me he encontrado esto aquí y digo que puse el lavavajillas lo tengo todo limpio pero hay que sacarlo hay que sacarlo así que bueno poquito a poco vamos a ir haciendo faena venga vamos a llenar el depósito que bien me van los cuchillos aquí family que bien ay vamos a llenarlo por el máximo venga todavía queda uy uy madre habéis visto no le iba a poner la tapa a la jarra ay por favor bueno pues esto aquí venga ahora vamos a buscar una jarra esta jarra ahí está esta que es la mía a vosotros también se os quedan los cacharros de plástico así porque luego salen los anuncios y se quedan súper bien salen sin agua y digo que suerte porque a mí los míos salen con agua vamos a ver voy a preparar la infusióncita sale limpia sí eso es el el color de la taza que parece que no pero sale coge color de las infusiones vamos a ver que la estoy abriendo con una mano venga Mari que tú puedes venga vamos a ver uy mirad ¿qué ha pasado aquí? estaba pegada o algo esto no tendrá bichos no a ver no creo no o sí o estos son bichos ¿qué coño? ¿qué es esto? o es que están pegadas las hojitas no sé vamos a coger otra vamos a coger otra ay qué asco como sean bichos vamos a ver vamos a ver esta está bien no sé qué raro mirad que las tengo metidas en la cajita que no las tengo por cualquier sitio pues no sé qué raro bueno voy a dar un poquito más qué raro está a lo mejor ha cogido un poquito de humedad puede ser porque está la bolsita como húmeda pero de qué además están todas iguales están todas en el mismo sitio bueno voy a recoger todo esto cojo todo esto y venga esto ya está por aquí ahora lo dejo y así cuando ya suelte todo el suquillo lo completo con agua natural filtrada y no tengo que esperar tanto tiempo la dejo aquí cuatro o cinco minutitos a que suelte todo lo bueno y claro voy a vamos al telefonillo a preguntarle a los niños a ver si ya han subido chicos hola habéis subido ok que sí familia que ya vienen ya está ya han encontrado la llave pero claro me llamaban porque es más fácil que baje yo desde luego que morro tienen lo dicho voy a liquidar esto y enseguida volvemos mirar han subido los niños y lo primero que a Alicia se le ha roto un espejito de la mochila se le ha caído un golpe y traía un necesito de esos espejitos y se le ha roto ¿verdad hijo? ¿y tú qué te cuentas? pues ahora me voy con la bici aquí está la botellita sí, sí él ya ha venido con la botellita mira el limón de echarme la infusión él ya ha venido con la botellita para que se la limpie porque claro si no ponerse agua directamente con la botella recién comprada eso es una asquerosidad tiene que saber a cualquier cosa menos a agua ¿y qué ha pasado al final? ¿dónde estaban las llaves? las llaves estaban en un bolsillito pequeño y la Alicia desmontando toda la mochila claro porque no sabe tenía tenía de todo tenía folios tenía piedras bueno vamos a ver yo no sé cómo es que hoy no había ninguna hormiga ni nada hombre no exagere vamos a ver si Alicia nos enseña su neceser a ver que se vea roto voy a coger un trapo y secarlo la botella seca la mejor con papel ah bueno coge el trapo con el que yo he secado las cosas del lavavajillas esto que está del lavavajillas venga ok Alicia nos enseñas el espejito que se te ha roto cariño que estoy explicándolo cuál se te ha roto hija el espejito que estaba en el estroce y nos lo enseñas que lo veamos ya lo has tirado los espejos no hombre pero los espejos sí porque estaban rotos cariño yo digo el neceser nos lo enseñas pobre que tenía un neceser muy chulo con un espejito vamos a ver la manera más fácil de secar meter todo el trapo dentro hombre es verdad son de aquellos que aquí ¿no? ¿lo traían? no esto no era o si si era si era esto sí porque si esto fuera un bolsito traería una funda y aquí no hay nada venía aquí puesto y nada y se le ha pero no pasa nada cariño porque tú tienes de esos que se abren como si fuese una eso es chiquitito sin mirar ella tiene que un montón de esos cositas uy esto es el altavoz que no sé si ya os he dicho que entré una tarde y se me cayó de la lámpara no se cayó no entramos por una tarde y estaba jugando no entré primero y colgó pues eso tengo que hacer las conexiones porque esto va ahí pero tengo que comprar silicona porque para esto pegarlo ahí mirad veis que esto hay por aquí como una silicona porque tengo pegamento caliente a mano pero creo que con el pegamento caliente no va a valer y entonces tengo que comprar silicona es que no sé si tengo en el trastero porque hay que unir los cables hacer la conexión porque estas son las lámparas esas que tienen bluetooth y bueno pues eso que hay que conectarla y que ponerla Alejandro ¿está abierto o no? venga ahora sí venga vamos a quitar el parasol es que hace ya un sol que no se puede aguantar venga Alicia ¿dónde dejo la mochila? espérate un momentito ah bueno métela aquí en el maletero venga venga familia ya hemos llegado vamos a coger ah Alicia estaba revisando que hubiera cogido sus cositas y vamos a coger el bolso y la bolsa con las cositas mi super bolsa que siempre llevo plegadita dentro de mi bolso porque mujer prevenida ya sabéis vale por dos mira mira dos locas ¿qué te parece? estas se piensan Simo se piensan que nosotros no sabemos madre mía si nos desmelenamos nosotras flipáis ¿qué te parece la juventud? mira que bonita es la juventud que alegría que bonitas son ¡hala! felicidad mirad ya tenemos el primer paso aquí estamos mira 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 pues eso primer paso lavarse la cabeza segundo paso lo que está haciendo Simo secarse el pelo luego ya iré siendo más lo que está haciendo es verdad sin saber lo que está haciendo ya no, mi fear Mira, ella ya va por el paso 3 Y yo Por el paso 2 Bueno, ¿qué opináis? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo me ves? Por eso somos 12 espantapájaros Sí, pero verás, luego vamos a estar bellas ¡Bellas! Venga, Alicia, ponlo y te vienes rápido Yo tengo un moco Lo saco poco a poco Lo redondeo Lo miro con deseo Yo me loco Bueno, antes de quitarnos Este menguco de pelo, salud Las locas del pueblo ¿Qué pasa? ¿Cómo nos vemos? Ella se ve súper guapa Y yo el flequillito Y me he puesto un poquito por detrás Lo que pasa es que no me da tiempo de ducharme Pero ella ha quedado genial A ver, le pediré una foto, ¿vale, Simón? Cuando te peines y te duches Que le damos tu súper pelo El color está guapísimo, ¿eh? Desde luego, mira cómo se ve Se ve genial Pues hala, nos vamos para casa Un regalo de Carla ¡Mama! ¡Ay, mamá! Es que no te ven en box Es una bici Es una bici Venga, el choque Venga, el choque A ver, vamos a ver el choque Pero obrelo, a ver qué es Son unos patines ¡Oh, bien! Mira con las ganas que tenía ella Pero no, 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 no No, 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 no Es otro día, venga ¡Oh, Simona! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Los locas del pueblo! ¡Cómo mola, Simona! ¡Venga aquí! la verdad que te queda chulo, ya lo verás gracias mira, que bonito ala, pues venga las 10 y qué son las 10 y 10 las 10 y 10, y mirad, nosotros como gamberros por la calle, jueves los niños mañana tienen colegio y nosotros por la calle, y se van para allá porque yo aparco siempre ahí, pero no aparcado he aparcado aquí he aparcado aquí este es el sitio tan chulo que os enseñé un día quien haya visto el vídeo, pues se acordará que habían unos merenderos, unas barbacoas pues este es el sitio tan chulo ala a que a ti también se te ha pegado la canción del moco la tengo ahí parareando todo el rato yo todo el rato voy cantando la canción del moco ala, pues venga vamos por el coche ya buenos días familia, ya es al día siguiente porque la verdad que ya visteis que terminamos súper tarde llegamos a casa pues creo que era las 10 y media más o menos claro, los críos habían estado jugando entre que se ducharon bueno, que son dos y se lían y se ponen a hablar se entretienen se fueron a la cama a las 11 y media pero bueno, es un día que tampoco no tiene importancia que no son todos los días quiero decir mirad ya habéis visto antes como le ha quedado a Simo como le ha quedado a mi amiga el pelo está súper contenta súper feliz me he duchado esta mañana y mirad como se me ha quedado el flequillo al final ya os dije que me lo iba a poner solo en el flequillito yo estoy aquí porque tengo un espejo entonces pues eso me estoy mirando y el flequillo pues sí cumplí las expectativas que quería cumplí las expectativas y me lo puse también por la parte de atrás pero para alargar el rizo solamente no he querido esta vez no he querido plancharmelo del todo digo voy a dar un voto de confianza a ver cómo queda y entonces bueno por ahora sí que veo que el rizo ha alargado más ha alargado más y pues este es el resultado simplemente con un golpe de secador nada más súper contenta y a continuación pues vamos a hacer la mezcla para que tengáis agua de peinado con vuestra mascarilla vale que os salga súper barata o sea a coste de lo que es la mascarilla y así no tendréis que comprar aparte lo que es el spray suavizante si lo usáis cada día para vuestro pelo para el de vuestros hijos vale y ya os digo mejor que el que vamos a hacer ninguno que compréis vale porque va a ser con vuestra propia mascarilla súper fácil súper sencillo que yo cuando lo aprendí hace un montón de tiempo aluciné y sí que es verdad que alguna vez he comprado agua de peinado pero porque mira por rapidez porque he ido al supermercado voy a hacer falta venga va la compro que no sé cuándo voy a tener tiempo de hacerlo pero la verdad es que es súper sencillo y ahora lo vais a ver así que venga vamos a hacerlo en un momentito que va a ser súper fácil y si os gusta dejármelo en comentarios y mirad familia vamos a ir poniendo por aquí los ingredientes lo primero que tenga es un bote mirad yo este lo acabo de enjuagar un botecito vuestra mascarilla o la mascarilla que más os guste tengo una cuchara de plástico para coger la mascarilla porque pues no sé soy maniática de meter cosas de metal en los productos de belleza de de ya sea de peluquería o ya sea de cosmética vale y sobre todo el bote que tenga pues un spray y que sea un vaporizador que no tire chorro que tire más bien el agua vaporizada vale entonces bueno aquí lo tenemos que es lo primero que vamos a hacer bueno pues vamos a meter un embudito ahí lo tenemos a ver si puedo levantar este un poquito más para que lo veáis mejor son de unos 250 300 es que como ya las etiquetas que tenía las quité pues ahora no lo sé pero bueno más o menos mirad mi mano yo creo que tiene que ser un cuarto de litro 300 milímetros como mucho bueno cogemos vamos a coger esto vendría siendo una cuchara más bien entre de yogur y sopera porque mirad verás voy a sacar una sopera vale que es muy grande pero veréis la vamos a comparar con una de yogur y mirad es más pequeña entonces sería o tres cuartos de esta o una y media de esta vale yo os estoy enseñando mi medida pero bueno que tampoco viene si le ponéis un poquito más o un poquito menos yo en este caso voy a coger esta que me llegó el otro día ya la he probado y me encanta es de aceite de argán y bueno la marca esta tropicania ya sabéis que huele genial yo voy a coger una cucharada lo que vendría siendo una puesta en el pelo veis una más o menos una nuez el tamaño de una nuez vale más o menos esto sería como el tamaño de una nuez y ahora que hacemos con esto lo vamos a echar ahí dentro del embudito ahí dentro así por supuesto que se va a quedar aquí pero a continuación le vamos a poner el agua filtrada en principio tiene que bajarse si no pues le vamos a dar nosotros unos meneitos y ya veréis como va a bajar mirad ya ha caído veis echamos hasta que se llene el recipiente vais echando el agua alrededor para aprovechar toda la mascarilla que se haya quedado pegada es un poquito más hay que dejar un poquito para agitarla luego ya si queréis podéis completar el poquito que le quede ahora que hacemos agitar agitar y así vamos a estar un par de minutitos bueno mirad ya han pasado un par de minutitos más y parece que queda algún grumito porque la verdad que es bastante espesa pero no importa pensar que a medida que se vayan hidratando se va a ir deshaciendo yo os la enseñaré de aquí a un rato para que veáis que se queda de manera bifásica como las que venden en el supermercado se quedará la parte de la crema arriba y el agua abajo entonces es muy importante que cada vez que la vayáis a usar la mováis mirad familia hace ya una horita que hicimos la mezcla y fijaros veis ya está haciéndose en dos fases tiene un poquito de agua y un poquito de crema a lo mejor quizás que le he puesto yo más mascarilla de la cuenta pero no importa porque más suavecito se queda el pelo y menos cantidad tenéis que echaros igualmente lleva poquito rato tiene que terminar de subir y por aquí lleva algún gránulo que si ahora mismo si lo agito se mezclará todo veréis que ahora ya veis ahora ya se ha mezclado entonces ahora poquito a poco y los gránulos han desaparecido ya estarían ya super hinchados y a punto ya de deshacerse lo dicho que si lo queréis probar ya veréis que es una buena solución y se os va a quedar el pelo mejor que con ningún agua de supermercados y nada más familia muchísimas gracias por pasar un ratito con Mari y que sepáis que os quiero chao gracias